Hola a todos, San Felipe Neri, una vez cuando vio a una mujer pararse inmediatamente después de misa sin hacer ningún tipo de oración, habló a sus dos acólitos y les dijo, vayan, prendan sus velas y acompáñenlas como si estuvieran acompañando al Santísimo Sacramento y los acólitos se pusieron uno de cada lado de ella y se fueron y la acompañaron hasta la salida. Lo que San Felipe Neri quería darle a entender a esa mujer es que Jesucristo estaba dentro de ella, es una realidad como está en el Sagrario, en la Eucaristía. Y para hacerle reflexionar que porque él estaba y se había dado completamente a ella, ella debería de al menos tener un momento para darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por el regalo de sí mismo. Estoy hablando de la importancia de la acción de gracias después de una comunión. Mucha gente actúa como los diez leprosos. Diez leprosos vienen con Jesús y le dicen, cúranos Señor. Dios dice, vayan al templo y en el tramo en que ellos van al templo son curados. Y solo un leproso se regresa a agradecerle el gran favor. Y este es con el que Cristo estuvo más contento. Nosotros no podemos ser como los otros nueve leprosos. Tenemos que ser como este leproso que es agradecido porque Dios ama a una persona que es agradecida con todo lo que da. ¿Te acuerdas? No sé si te ha pasado de esas ocasiones en las que alguien te da algo tan grande que tú no sabes ni cómo agradecer. Quisieras darle todo pero no lo tienes. Este es el sentimiento que deberías de tener al recibir la Sagrada Comunión. Dios no te pide que le des algo más grande que él porque nada es más grande que Dios. Santa Teresa de Ávila decía que este momento de la acción de gracias es el momento más preciado de nuestra vida espiritual. Y si nos ponemos a pensar tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque en ningún momento de nuestra vida Cristo está más cerca a nosotros. Literalmente Cristo está dentro de nosotros. Es como si nosotros fuéramos ese sagrario que encapsula a nuestro Señor Jesucristo en la iglesia. Y por lo tanto nosotros deberíamos de sentirnos con toda confianza de decirle qué es lo que tenemos en nuestro corazón, de pedirle lo que nosotros necesitamos porque eso es lo que Dios quiere. Y muchas veces si no tenemos palabras, nuestro silencio habla más que mil palabras. Porque en veces las palabras no pueden expresar lo que el silencio puede en el momento.